Está convocada la asociación especial, está ajustada al reglamento. Bueno, esto, viste que estas interpretaciones son tan profundas, sobre todo cuando les toca perder. Hay dos anteproyectos que hoy tomaron estados parlamentarios. Uno que modifica el reglamento. Hay que garantizar los nuevos bloques, la infraestructura, y hay que garantizar a los nuevos bloques que tengan una participación acorde. La realidad no se puede sujetar a un papel, porque ahora les conviene. Y después, es un problema de mayoría, si continúan o no continúan, continúan los secretarios. El hecho que el Frente para la Victoria quiere que vaya a la comisión, porque ellos tienen todavía mayoría en las comisiones, porque dentro de la comisión no están reflejados los nuevos bloques. Entonces vos para traerlo al recinto necesitarías dos tercios sin el despacho de comisión. Sabemos dónde va a dormir eso, el sueño es lo justo. La forma de traerlo es a través de la asociación especial. Gracias. 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 Gracias.